Nosotros intentamos convencer a mucha gente del partido y muchos entendieron, y la mayoría es más para decir, todos entendieron, sin embargo hay intereses que son poderosos, que son poderosos, que atan todavía a la gente a la indecisión. La indecisión la tomamos y la seguiremos tomando cuantas veces, Silvia, sea necesario hacer. Lo vamos a seguir haciendo. La patria exige una reacción de parte de sus hijos, si no se nos muere.